Gustavo estudió cine y televisión en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora de 2005 a 2007. Su habilidad en la pantalla chica lo llevó a convertirse en el presentador del programa Intrepidos. De América TV, en 2016 fue invitado al Club Media Fest, el evento más grande del mundo de youtubers y social artists. También nominado a Mejor Director de Cortometraje en el Festival Rojo Sangre, por su obra La Era del Ganso.